¿Qué vos, niño? ¿Cómo he dirigido? Más o menos. ¿Por qué me dejaste caer? Qué conchudo. Me te dije que le metieras el cambio a la farra. No sabes quién te tiene peor. ¿Sí es, hermano, Tami? Oigan, a este bobo. Las chimbas sufren por mí, no al revés. María. Ahí, ¿sabes qué? Adelántate, ya te caigo. Hásele, mijo, todo bien. ¿Qué pasó, Tami? ¿Todo bien? ¿Entonces qué, princesa? Ah, un accidente todo bobo ahí. Ahí tenemos que hablar, princesa. No tenemos nada de qué hablar, chaval. Ay, no he podido dormir pensando en vos, princesa. Yo sé que me equivoqué, que cometí un error, pero es que la pelada estaba detrás de mí hace rato. No quiero saber. No quiero saber nada. Tenés toda la razón. Yo sé que estás molesta, que me equivoqué, pero es que estaba borracho. A mí esa vieja no me interesa. Bueno, tenemos que entrar. Gemma nos convocó a una reunión urgente. ¿Cómo así que una reunión? Ay, princesa, vení. Muy buenos días y gracias a todos por venir. Ustedes se preguntarán por qué los estoy citando. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que va a haber cambios en la empresa, que va a empezar una nueva etapa del célvior conmigo. Quiero que sepan que va a haber unos cambios en el área contable, en el área de producción, en el área administrativa, pero también vamos a tener nuevos artistas. Se van a abrir los géneros. Mordicho, yo quiero que esto ustedes lo vean. Es como una gran oportunidad para crecer nuestro negocio. Así que quiero que, por favor, empecemos este día con un gran aplauso y muy contentos. Con la mejor energía. La mejor energía. Princesa, princesa, vos y yo tenemos que hablar. No tenemos nada que hablar. ¿No sabías que Emma me estaba sirviendo? ¿Qué? ¿Cómo crees que consiguió las fotos que te mandó? Me estaba siguiendo. No, yo no sé quién me las mandó. Pues fue ella. No sé de qué estás hablando, Charly. Princesa, yo a vos te he confiado hasta mi alma. Decime la verdad. ¿Gema te ha dicho cosas de mí? ¿Vos de verdad crees que yo puedo ser amiga de Gema sabiendo que tengo algo con vos? No sé, decime vos. No, no, aquí el que está mal sos vos, no ella. No voltees las cosas a Charly. Yo confié en vos. Yo pensé que lo nuestro tenía... No te pongas así bien. Gracias. Princesa, vení. Espérate, no hablemos. Ven, vení. 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 ¡Gracias!